Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Chiquillos y chiquillas hoy vamos a preparar una lasaña Si una lasaña, ya tengo la receta de la lasaña Pero esta la vamos a hacer diferente y aparte la vamos a preparar en microondas O sea no va a ser en horno, no vamos a usar el horno absolutamente para nada Y nos va a quedar genial Vámonos por parte y primero que nada les voy a dar los ingredientes para la salsa de jitomate Para la salsa vamos a necesitar lo siguiente Vamos a necesitar 6 jitomates que es un tamaño normal 2 tazas de puré de tomate Media cebolla chica 2 hojas de laurel 1 cuarto de cucharadita de pimienta 1 cuarto de cucharadita de orégano molido o entero y ya tu le haces así con tus manitas 1 cuarto de cucharada de jacu en polvo 2 clavos de olor 5 pimientas gordas Y opcional un cuadrito de nor de tomate Lo primero que vamos a hacer para realizar nuestra salsa es lo siguiente Vamos a agregar los jitomates a agua caliente Vamos a cocerlos únicamente por 15 minutitos Pero el agua ya tiene que estar caliente, te aclaro Los vamos a tapar y aquí los voy a dejar por 15 minutos Miren, nuestros jitomates ya están cocidos Nada más los dejé el tiempo que les comenté Los voy a agregar a la licuadora Vamos a agregar las 2 tazas de puré de tomate Agregamos la segunda taza Y con una de estas mismas tazas vamos a medir una de agua nada más Miren, aquí está una Ok, vamos a comenzar a licuar todo esto Vamos a agregar la media cebolla Y eso es todo lo que vamos a licuar Una vez licuado vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar en la misma ollita donde cocimos los jitomates Ya les quite el agua Vamos a agregar un poquito de aceite Y sobre ese aceitito vamos a agregar en nuestra salsa Ok Vamos a agregar todas estas especias que tenemos por acá Incluyendo el cuadrito de nor de tomate Vamos a incorporar esto perfectamente Y lo vamos a dejar que de una hermana Y obviamente es de estorarnos de que el cuadrito de nor de pollo se deshaga perfectamente Entonces voy a tapar esto, lo voy a dejar hervir y le voy a estar moviendo ocasionalmente únicamente Ahorita que ustedes los muestro porque lo vamos a reservar Miren, ya está hirviendo a fuego medio porque si le subo empieza un poquito más fuerte Y esto ya lo voy a retirar de mi estufa y lo voy a reservar Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestra carne es Aquí tengo 3 cuartos de kilo de carne molida de res Puede ser la de tu preferencia o incluso puede ser pollo Un ajo, pimienta al gusto, 200 gramos de tocino y media cebolla Esto es todo lo que voy a ocupar para la carne Lo primero que vamos a hacer es esto chiquillos Y chiquillos miren Vamos a picar el tocino de esta manera No lo queremos ni chico ni grande Y lo vamos a ir reservando en un platito Vamos a picar nuestra cebolla en medias lunas Y vamos a picar nuestro ajo Este, el chiquito, o sea fin No muy finito pero si lo queremos tampoco bien picadito Tampoco que se note mucho en la carne chiquillas Pero el ajo no lo van a omitir aunque sea uno más chiquito Para que le den sabor a la carne Ya que no lleva demasiado condimento ya la carne Puesto que la salsa ya lleva alguito Miren, este es el tamaño Más o menos que lo van a dejar No sé si lo alcancen a ver Este, esto es como lo van a dejar Ahora lo que vamos a hacer es esto Vamos a agregar el tocino al sartén Ya no vamos a agregar aceite Porque ya va a soltar demasiada grasa el tocino Y ya no queremos tanta grasa chiquillas Entonces ya preparamos la salsa Con la que vamos a hacer la lasaña Vamos a preparar la carne Y ahorita vamos con otra salsa Que va a llevar la lasaña también Vamos a agregar la cebolla en este momento Y vamos a esperar a que se acitrone un poquito la cebolla Es decir, que se torne transparente Antes de agregar lo que es nuestra carne Pero de esto hasta aquí ya huele chiquillas Delicioso Yo creo que esto nos va a quedar caído Para chuparse los dedos Y más que nada que la lasaña No la vamos a cocer Es lo más padre No la vamos a meter al horno convencional De estufa, horno en potrafio Lo que tenga cada quien Va a ser en el puro ché microondas chiquillas Y les va a encantar Entonces que Eso es lo más padre De que nada más vos tienes que hacer obviamente Tu carne, tu pollo De lo que la quieras rellenar Porque incluso la puedes rellenar hasta de atún De lo que tu quieras Esto solo es una idea La salsa posible la tenemos que hacer en estufa Si no la compras hecha también como tu quieras Pero nos ahorramos el tiempo de cocer la pasta De hornearla en el micro O sea todo eso sale Entonces esta es una idea más para pues Agilizar un poquito la vida diaria Pero sé que te va a servir Vamos a agregar lo que es nuestra carne Y vamos a tratar Bueno no a tratar Vamos a desbaratarla perfectamente chiquillas De todos modos en la movedera se viene desbaratando Vamos a agregar pimienta al gusto Yo ya sal no le voy a agregar Porque a mi esto si no se me hace un poquito salado Pero si tu quieres le puedes agregar Este también sal Como tu lo decidas O el sazonador de tu preferencia Entonces voy a tapar esto Y lo voy a estar moviendo ocasionalmente Hasta que todo esté perfectamente Tanto mi carne es baratada Como bien cocido Miren ya este ya mi carne ya está Pero a mi me interesa que esté un poquititito más sequita Entonces se fijan porque les comenté Que ya no le íbamos a agregar grasa Porque ya todavía aquí le queda Pero al mismo tiempo también es el juguito de la carne Vamos a dejarla destapada por 5 minutos Nada más así con la lumbre prendida Para que vaporice un poco Y la vamos a reservar Pero esto ya está chiquito Vamos a hacer una salsa bechamel muy sencilla Y vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla Una taza de harina normal todo uso Vamos a ocupar nuez moscada al gusto Un litro de leche y pimienta al gusto Lo que vamos a hacer para esta salsa es muy sencilla Y esta salsa es muy rica porque te sirve para hacer pechugas de pollo Para hacer carnes, para hacer lo que sea Pero en este caso pues la vamos a ocupar para nuestra lasaña Vamos a pasar al siguiente paso Vamos a agregar nuestra mantequilla A una ollita donde le va a caber el litro de leche Y todo es a fuego bajo Porque si se les quema la mantequilla Les va a saber muy fea realmente la bechamel Entonces es muy importante pues que no esté Que no esté realmente el fuego alto pues La leche cabe aclarar que la tenemos que agregar Entonces hay que calentarla, tibiarla nada más Para que le salga una bechamel perfecta No la vayan a agregar fría ni a temperatura ambiente Tienen que tibiarla Una vez que ya está nuestra mantequilla derretida Vamos a agregar de golpe la harina Y vamos a empezar a revolverla Que se incorpore todo Y vamos a hacer como una pastita Es decir, se nos va a empezar a guisar La vamos a estar guisando aquí Ahorita van a ver cuál es el punto exacto Es hasta que se nos torne un poco morenita Y todo esto recuerden hacerlo a fuego bajo O fuego medio Este, para que no se les vaya a quemar Yo en lo que derreté mi mantequilla Puse a tibiar mi leche Obviamente, este Puesto que no la puedo agregar fría Porque si no, no me quedaría Una bechamel bonita Vamos a llamarlo de esta manera Se fijan como va siendo como una ebullición También lo que es nuestra Mantequilla con la harina Y esto es lo que buscamos Cabe mencionar Que la bechamel la puedes sustituir si quieres No hay ningún problema Con que no omitas la salsa de tomate Y la carne Todo está perfecto O el pollo lo que le vayas a poner Pero la salsa de tomate aquí es lo más importante Es como que la estrella de la lasaña Pero a mi me gusta hacerla a veces con bechamel Y a veces sin bechamel Dependiendo de la ocasión O los invitados O si les gusta o si no Entonces vamos a seguir moviendo aquí Esto ya huele chiquillas Riquísimo En este momento Voy a agregar mi leche Que ya tenía previamente hirviendo Digo, no hirviendo Que tenía previamente calentando La voy a agregar toda de golpe Y voy a empezar a incorporar este Todo, toda esta mezcla Y así me voy a estar moviéndole Hasta que espese En este momento voy a agregar La nuez moscada al gusto Que es más o menos esta cantidad Y pimienta es también al gusto Aquí yo si le pongo un poquito Para que concentre el sabor Y eso es todo Vamos a mover hasta que espese Miren chiquillas Como va espesando sola Y acuérdense que a la hora De que empiece a enfriar Espesa más Así es que no tiene caso Que la dejen tanto en la lumbre Yo aquí es el punto perfecto Ya es mi punto letra Vamos a decir lo que escribe Si no se hunde luego Luego la mezcla Este Y la vamos a reservar también Ok Vamos a pasar al montaje De nuestra lasaña Ok Ya tenemos aquí la bechamel Carne Salsa de la que elaboramos De tomate Y yo lo puse aquí Porque no me caben obviamente Todos mis sartenes Tengo papel transparente Papel clean pack Como le digas Queso mozzarella Que es para las pizzas Ya lo encuentras preparado O sea rallado O queso tipo manchego El que quieras Y te quería dar una recomendación Como la pasta no va cocida Trata de conseguir la marca varilla O una lasaña Que sea muy delgadita Como la que te voy a mostrar Hay una lasaña Que es más gruesa Que es como ondeadita Pero compra de la lisa Así chiquita Y te va a servir Mucho más cremelo Entonces vamos a pasar A la elaboración Aquí tengo un molde Ya untado con mantequilla Ahora que voy a hacer Voy a poner una pequeña capa Nada más así De Del tomate Es una capa Pues poquita Pero quiero que vayas Viendo el montaje Porque Ahora si que aprende Uno más visualizando Chiquillas Que simplemente Con una receta Vamos a poner aquí Nuestras Lasañas Y tienen que ir Empalmadas Es decir Una encima de otra Para que al sacarla No se te rompa tanto O no se te rompa nada Yo estoy poniendo Cuatro láminas De lasaña Por capa Y voy a hacer Un poquito de presión Ahora Voy a agregar Una capa Capa No muy gruesa Claro Porque luego También se van Muy cargadas Lo único que hacemos Es que se nos rompe A la hora de partirla Y vamos Este Untando Lo que es nuestra Primera capa Nos vamos a empezar Con lo que es nuestra Salsa Bechamel Seguimos con la De puré Seguimos con la De la carne Y distribuimos Perfectamente Ok Tampoco queremos Muy cargado Pero si queremos Este Pues abundante Un poquito Nuestra Lasaña Y ahora Vamos a agregar Una capa De queso Este Del que haya sido De tu elección Sobre esta Vamos a agregar Otra capa De la lasaña Y ahora Vamos a comenzar De igual manera Con la Bechamel Ok Y así nos vamos A ir Hasta terminar Como no está Cocida la pasta Se les va a mover Un poquito Pero el plan Es de que Pues se hagan De mañas chiquillas Que le agarren Así de una orillita O cosas así Entonces no hay Ningún problema Tampoco Vamos a agregar Este La salsa Como esta Lasaña Se va a cocer En la misma salsa No se les pase Agregar En las orillas Chiquillas Para que Pues le entre Por todos lados Y se nos pueda Cocer Perfectamente Ok Vamos a agregar Igualmente La carne Agregamos El queso Y nos vamos Con la última Capa Ok Entonces otra vez Cuatro láminas Digo Si tu molde Es igual Este molde Es la medida estándar Que maneja Bueno en México Le decimos Pyrex Este Este tipo De De moldes Van a hacer Un poquito De presión Esto es para Que todo También suba Y de igual manera Vamos a agregar Este De esta manera Nuestra bechamel Y la vamos A untar Perfectamente Esta ya es la última Capa Este Yo siempre les aconsejo De tres Pero pues si quieres Hacerla de más O tu molde es más grande Pues adelante Ok Ahora Voy a agregar Lo que es Salsa Como ya voy a terminar Salsa abundante Y cuando la haces así Nos rinde todavía Más la pasta Puesto que Como no la estamos Cociendo Como no la estamos Cociendo Nos rinde un poquito Más Aunque ahorita Va a reducir Un poquito Este Por cuestiones De que se nos va A acabar Se nos va a cocer Pues más bien En el microondas Sale Entonces vamos a agregar Aquí una buena Capa de salsa De tomate Digo Ustedes ya le echan Con cucharón Chiquillas Yo le estoy agregando Así para que vean Perfectamente Este Me interesa Que Pues vean El paso a paso Realmente Como es Para que El resultado final Pues sea El Ahora si Que el correcto Va Aquí si ya Agreganse bien Este Pues abundante Al final Al final de cuentas Es el final De la De las capas Vamos a agregar Queso Ya que es Aproximadamente Se le va a ir Como medio kilo Este No No más Una vez que tenemos Esto vamos a hacer Lo siguiente Ok Vamos a taparlo Perfectamente Con papel Este Transparente Que les estaba Comentando Bien Bien tapadito Chiquillas Lo tapamos Perfectamente Y lo vamos a llevar A microondas Este Potencia Pues la que tenga Su micro Cada micro es diferente Y lo vamos a llevar Por un lapso De 15 minutos Para empezar Y la checamos Ya la tengo Aquí en el microondas Ya tengo aquí Los 15 minutos Que la voy a dejar Para empezar Voy a cerrar Y voy a comenzar Y regreso Miren chiquillas Ya la dejé Los primeros 15 minutos Voy a quitar este Al cabo Pongo otro nuevo No importa Porque de todos modos Hay que checarla Que ya esté Sirve que Obviamente Limpiamos estos extremos Bien es muy fácil Nada más ponemos Una servilletita Absorbente Esto nada más Es para Porque se derrama Obviamente Como empieza a hervir Pues es normal Pero no pasa nada Ahora Aquí se sale Un pedacito de lasaña Ya está Este Prácticamente Cocida Es como un pastel Tu clavas Y tu vas a sentir Si está dura o no A esta le faltan Como 5 minutitos más Entonces lo que voy a hacer Es volverla A tapar Nada más En total Van 15 minutos Vamos a volverla A tapar Perfectamente Y la llevamos Este A microondas De nuevo Ahora ya nada más Por 5 minutos Pues ya quedó Esta lasaña De microondas Chiquillas Queda riquísima Ahora lo que vamos a hacer Es vamos Bueno yo con un cuchillito Siempre acostumbro A despegar las orillas Para que a la hora De sacarla No irla a dañar Demasiado Porque también Es un poquito Pues ahora si Que imposible Que nos salga El cuadro entero Aquí Pero Les da A encantar Chiquillas Eso se los puedo Asegurar Es un platillo Aparte de muy rico Este Pues ya no es tan costoso Porque en si La pasta de lasaña No es cara Igual como te digo La puedes hacer De pollo De carne De puerco De lo que tu quieras De puro chorizo De puro queso De lo que tu quieras Ahora vamos a servirla Para que veas Que rico nos quedo Miren les quería mencionar Yo ya saque mi rebanada Y aquí la tengo Y si ven Sale muy bonita Y la voy a voltear Para que la vean Como queda Obviamente esta es la escuadra Pero vean Queda perfecta Partida Queda muy bonita Pero es muy importante Que una vez Que yo la deje al final 20 minutos En el micro Pero Ojo Tienes que dejar Que repose Mínimo Mínimo 20 a 30 minutos Adentro del micro Una vez que le apagas Para que todos los líquidos Asienten Porque si la sacas Luego luego Para servirla Se te va a desguanzar O despanzurrar O no se como le digas Entonces Ve nada mas Que bonita Nos salio la rebanada Y acá esta en el plato No te voy a mentir Si no pues te hubiera Desbaratado toda Pero porque yo la deje reposar Ya una vez que tu la sirvas Si en esa media hora Se enfrío Que no ocurre Nada mas la metes Al micro un rato A calentar Cada plato Y se acabó Pero te queda perfecta Y esta es una opción más Pues para que no tengas Que hacerla en horno Si no lo tienes Incluso para una cena De navidad Rápida Vamos a probar Las chiquillas Porque esto pinta Yo me puse un pan Integral Pero puede ser Con un pan de ajo O algo Vamos a ver Que tal nos dio Ay no chiquillas Madre del divino Por el tejo De entregar Está buenísimo RON 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 Miren nada mas Que delicia De esta lasaña Les va a encantar Chiquillas ay no tiene un sabor tan rico ni se van a dar cuenta que le son en mi planta a la bechamel le da un sabor riquísimo buenísimo, delicioso vamos a ver el último avioncito ¿quieren nada las chiquillas? vean nada más la perfección hecha de verdad bueno, dentro de lo que está porque está perfecto no más de verdad ya saben chiquillas prepárenla nadie se va a dar cuenta que le hicieron en el microondas está deliciosa, no le piden nada la del horno, está buenísima y una manera muy diferente de elaborarla desde la salsa yo te dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en un próximo video que va a estar muy norteño con Armando en tu cocina